Es impostergable, sobre todo cuando han transcurrido 30 años de recuperación de la institucionalidad democrática y ciertamente si hay un poder que ha quedado por fuera de todo este proceso han sido los poderes judiciales que mantienen una organización, una cultura institucional que realmente tiene muchos puntos de continuidad respecto del aparato judicial predemocrático. Cuando hablamos de democratización, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué es lo que hay que democratizar? Lo que queremos es, democratizar la institución significa desconcentrar el poder judicial y generar, en definitiva, canales de construcción de ciudadanía. O sea, una justicia, esto hay que decírselo a la gente porque es muy importante, es decir, una justicia de proximidad, que la gente empiece a discutir y vea en la justicia lo que debe ser un servicio público, es decir, un servicio que sea garante del bienestar de toda la población y no solo de un sector privilegiado, ¿no? Por ahí el común de la gente no conoce en profundidad la estructura de la justicia. ¿Qué habría que elegir? ¿Jueces, fiscales, defensores? ¿Cuál sería la idea? Bueno, la verdad que nosotros desde Justicia Legítima no tenemos conclusiones, sino que venimos a abrir el debate y a profundizarlo de cara a la sociedad, ¿no? Pero yo creo que es hora que discutamos para qué queremos los tribunales, qué modelo de juez queremos acorde a este momento de desarrollo institucional y social del país, qué necesita la población, sobre todo nuestros compatriotas que aún viven en una situación más relegada, los sectores más excluidos, cómo generar canales de participación popular dentro de la justicia, como por ejemplo la implementación del juicio por jurados, que es una gran deuda pendiente, cómo generar una justicia de proximidad, o sea, equiparable al servicio sanitario, del mismo modo que la gente cuando está enferma va a un hospital, necesitamos también que la gente cuando ve afectación en sus derechos, vaya a los tribunales y reciba una respuesta rápida que les solucione sus problemas y no que les devuelva un trámite, ¿no? Entonces para eso, digamos, hay que no sólo sancionar leyes, porque ya la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en materia penal, que es lo que a mí me ocupa, en mi quehacer diario, si bien implementó una reforma muy beneficiosa a partir del año 98, con la oralidad, el sistema acusatorio, lo cierto es que en 15 años se hicieron 20 reformas y realmente lo que acá se necesita es renovar el espacio jurídico en toda su dimensión, ¿no? O sea, no es un problema solamente de reformas legales, sino también de definir cómo elegir y quién eligen los jueces, qué jueces necesitamos para este momento. Doctora, hay experiencias en la República Argentina, en algunas provincias, con respecto al juicio por jurado, ¿cree que hoy por hoy la Argentina estaría necesitando las distintas provincias este tipo de sistema? Yo creo que sí, absolutamente, y yo celebro la decisión de la legislatura bonaerense que le ha dado media sanción, es imperioso porque es justamente una herramienta valiosísima para que el pueblo irrumpa en las decisiones judiciales. Y además, digamos, eso generaría mayor transparencia y mayor conciencia popular porque realmente habría más control también de cómo se deciden los casos, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.